¡Vale, ya estoy funcionando aquí los finalistas de abajo! ¡Molt bien, muy bien! ¡Vale! ¡Finalistas, capa aquí, capa aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Venga! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, uh, uh! ¡Em�! ¡Aquí! ¡Hpuhú! ¡Vale, duu-duu-duu! ¡Yeey! ¡ Complete la familia a la madre de también!